A las 9 y 30 de la noche de ayer, en medio de una inspección policial de rutina en el aeropuerto Rafael Núñez, se lograron incautar 30 kilos de cocaína camuflada en unas maletas que no portaban etiqueta de embarque. Al abrir las maletas, se encontraron unos paquetes prensados en forma rectangular con una sustancia sólida de color blanco, la cual mediante prueba de identificación preliminar homologada, arrojó resultado positivo para el mencionado alucinógeno. Las autoridades pudieron establecer que la droga pertenecía al Clan Úsuga y que sería llevada a las islas de San Andrés y Providencia y luego sería distribuida en Centro y Norteamérica, donde se estima que tendría un valor comercial que asciende a los 3.000 millones de pesos. La droga incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior destrucción. Por este hecho no se registraron capturas.